Aunque venca el invierno y se roben las hojas y la flor, siempre habrá un lugar donde descansar y eso será en una colina de sol. Sobre el terciopelo marrón te llevaré. Aunque siga la ciudad, con sus gritos y sus quejas siempre habrá un lugar donde descansar y eso será en una colina de sol. Sobre el terciopelo marrón te llevaré. Aunque vendan flores de papel, sin perfumes ni color, siempre habrá un lugar donde descansar y eso será en una colina de sol. Sobre el terciopelo marrón te llevaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!